Hola. Bienvenidos a todos y todas a nuestro primer tema, ejemplos de problemas complejos de distintas áreas y disciplinas y cómo se pueden abordar con el pensamiento crítico. Imaginemos un mundo lleno de desafíos intrincados y multifacéticos, donde los problemas no se resuelven con soluciones rápidas o respuestas simples. En este vibrante escenario, cada área y disciplina enfrenta su propio conjunto de rompecabezas complejos, desde la salud y la tecnología hasta la economía y la ecología. Aquí es donde entra en juego el pensamiento crítico, como una herramienta mágica que nos ayuda a desentrañar la maraña de datos y perspectivas. En esta lección, nos sumergiremos en ejemplos de problemas complejos provenientes de diversos campos, y exploraremos cómo aplicar el pensamiento crítico para no sólo descomponer estos retos, sino también para desarrollar estrategias innovadoras que nos permitan abordarlos con eficacia. Prepárenoslos para descubrir cómo cuestionar, analizar y transformar problemas aparentemente insuperables en oportunidades para el cambio y la mejora. Este tema de ejemplos de problemas complejos de distintas áreas y disciplinas y cómo se pueden abordar con el pensamiento crítico, nos llevará a trabajar en la aplicación práctica del pensamiento crítico en la resolución de estos desafíos. A continuación, presentaremos ejemplos concretos de problemas desafiantes que podemos enfrentar en nuestra vida académica, profesional y personal, y veremos cómo el pensamiento crítico puede guiarnos para abordarlos de manera efectiva. En el campo médico, un problema complejo podría ser el surgimiento de cepas resistentes antibióticos. Aquí, aplicamos el pensamiento crítico para analizar patrones de resistencia, evaluar la eficacia de los tratamientos actuales y diseñar nuevas estrategias terapéuticas. Este proceso implica revisar estudios clínicos, evaluar datos epidemiológicos y colaborar interdisciplinariamente para desarrollar soluciones integrales. En ciencias ambientales, el cambio climático representa un problema de enorme complejidad que impacta diversos sistemas en nuestro planeta. Abordamos este desafío recolectando y analizando datos de múltiples fuentes, identificando tendencias y proyectando escenarios futuros. A partir de esta información, recomendamos políticas y acciones basadas en evidencia para mitigar los efectos del cambio climático. Las recesiones económicas, con sus múltiples causas y efectos, exigen un enfoque crítico para comprenderlas y gestionarlas adecuadamente. Examinamos una variedad de factores, desde políticas fiscales hasta comportamientos de consumo, y desarrollamos estrategias basadas en análisis detallados para estabilizar y revitalizar economías afectadas. Tecnología e ingeniería, el rápido avance de la inteligencia artificial ya nos presenta desafíos éticos, prácticos y técnicos. Aplicamos el pensamiento crítico para ponderar los beneficios potenciales de esta tecnología frente a sus riesgos, considerando las implicaciones para la privacidad, la seguridad y la sociedad en general. Ciencias sociales, en el ámbito de las relaciones internacionales, la creación de políticas para gestionar conflictos globales, como las migraciones masivas, nos exige un enfoque crítico. Debemos considerar historias, culturas, geopolítica y economías interconectadas al formular respuestas equitativas y efectivas. Aunque este tema es relevante para cualquier participante, es importante destacar que, si somos docentes, administradores y políticos, enfrentamos el desafío complejo de adaptar los sistemas educativos a la era digital. Aplicamos el pensamiento crítico para evaluar las mejores prácticas pedagógicas, considerar las necesidades de los estudiantes en un mundo en constante evolución y diseñar currículos que los preparen para el futuro. En cada uno de estos ejemplos, el pensamiento crítico no sólo implica identificar un problema, sino también evaluar en profundidad sus causas, considerar múltiples soluciones posibles y aplicar estrategias basadas en evidencia y reflexión. Abordar problemas complejos con un enfoque crítico es crucial en nuestro mundo interconectado y en constante cambio. Por lo tanto, para resolver problemas complejos utilizando el pensamiento crítico, necesitamos desarrollar una combinación de capacidades cognitivas, habilidades prácticas y cualidades personales. A continuación, presentamos las habilidades esenciales que debemos cultivar en nuestras diversas áreas de la vida. Primero, hablemos de las capacidades cognitivas que debemos dominar. Análisis, descomponemos la información en partes más pequeñas para entender cómo funciona y qué significa. Síntesis, relacionamos datos de diferentes fuentes para formar una visión coherente y completa. Evaluación, juzgamos qué tan relevante, confiable y válida es la información que tenemos. Inferencia, sacamos conclusiones basadas en los datos y la información disponible. Aplicación, usamos el conocimiento adquirido en contextos prácticos y reales para resolver problemas. Ahora, centrémonos en las habilidades prácticas que debemos fortalecer. Investigación, buscamos, identificamos y usamos fuentes de información de manera efectiva. Comunicación efectiva, presentamos nuestras ideas de manera clara, concisa y persuasiva, tanto en forma oral como escrita. Colaboración, trabajamos bien en equipo, mostrando liderazgo y capacidad para llegar a consensos. Toma decisiones, elegimos entre diversas opciones basándonos en criterios y lógica bien establecidos. Gestión del tiempo, organizamos y priorizamos nuestras tareas para cumplir objetivos dentro de los plazos establecidos. En cuanto a las cualidades personales, es crucial desarrollar curiosidad, tener un deseo genuino de aprender y descubrir cosas nuevas. Persistencia, mantener el esfuerzo y la dedicación a pesar de los obstáculos y desafíos. Flexibilidad, adaptarnos a nuevas situaciones y cambios con agilidad. Autorreflexión, evaluar y ajustar nuestro propio pensamiento y comportamiento de manera continua. Ética, actuar con integridad y responsabilidad, considerando el impacto de nuestras decisiones en los demás y en el entorno. Además, las habilidades metacognitivas que debemos cultivar son. Conciencia de sí mismo, reconocer y entender nuestras emociones, fortalezas y debilidades. Regulación emocional, controlar nuestras emociones en situaciones desafiantes. Autoaprendizaje, aprender de forma autónoma, identificando áreas de interés y buscando recursos para profundizar. Y no olvidemos las habilidades técnicas y digitales que son esenciales hoy en día. Alfabetización digital, utilizar herramientas digitales y plataformas en línea de manera efectiva y responsable. Pensamiento lógico y computacional, aplicar principios básicos de programación y lógica para resolver problemas. Por lo tanto, estas habilidades, cuando se cultivan y se aplican en conjunto, nos permiten y permiten a los estudiantes abordar y resolver problemas complejos en múltiples dominios de la vida, preparándonos y preparándolos para desafíos futuros en un mundo en constante cambio. Si bien este tema está diseñado para una amplia variedad de participantes, a través de discusiones interactivas, actividades de grupo y estudios de caso, todos tenemos la oportunidad de aplicar estas habilidades en situaciones prácticas y recibir retroalimentación constructiva. En conclusión, con todo lo anterior, hemos adquirido herramientas y enfoques efectivos para abordar problemas complejos en diversas áreas disciplinas, lo que refuerza nuestra capacidad para pensar críticamente y resolver desafíos de manera eficiente y racional. Ahora es el momento de explorar el siguiente tema, implementación de soluciones a problemas complejos mediante el pensamiento crítico.